Buenas, bienvenido al canal Juegando con Dinos, vamos a hacer otra parte de demostración uno contra uno. En esta ocasión dos dinosaurios muy parecidos, en cuanto a tipo de dinosaurio, tamaño y un poco modo de jugarse, aunque ahora veremos las diferencias que hay entre uno y otro, que es el Giganotosaurus y el dinosaurio R.E.S., dos de los depredadores más grandes que han existido, y la verdad es que así a primera vista, yo creo, voy a apostar por el T-Rex, creo, no sé, me da la sensación, pero va a estar muy volado yo creo, va a depender seguramente de alguna tirada. Empezamos por la iniciativa, Giganotosaurus, Pate, cuatro, tres, vale, empieza a Giganotosaurus, que tiene cuatro dados, el Giganotosaurus tiene 60 vidas, tiene un dinosaurio de 50. A Giganotosaurus le interesa dar dar más y cargarle sus ataques, que tiene dos ataques muy poderosos, así que no le interesa ni moverse ni hacer nada al principio. De hecho, voy a intentar ya, sin hacer nada más, cargar esto lo más posible. Tiene un cuatro, y este un seis. Se queda a falta el cinco y el dos. Lo deja ahí y se queda ahí parado. Tiene un dinosaurio sin embargo tiene que ir más rápido a poder. ver. Esto lo vamos a repetir. Interesan dos saltos. Una, dos. Vale, esto es otra cosa. Esto lo máximo que puedo mover. Esto para alguna defensa. Y esto vamos a ir cargando un superataque. Tiene dos defensas. Así que gana dos defensas. Y mueve quince. Dice que es hasta aquí. No sé si llegaré en el siguiente turno. va a estar un poco justo. Iniciativa. Más uno para el Giganotosaurus. Uno y uno dos. Tiene un dinosaurio. Dos. Empieza a dar el Giganotosaurus. Que no va a llegar a atacar. Así que porque mueve más lento, mueve doce. Y hoy más de doce. No sé cuánto hay, pero hay más de doce. Así que va a intentar seguir cargando ataques. Y esperad. Va a intentar coger alguna defensa, si es posible. Vamos a poner el dos aquí. Para que nos falte un dado menos. Solo nos queda el cinco. Vamos a repetir. Tiene dos repeticiones. Una. Y dos. A ver si hay algún seis. Dos. Vale. No hemos conseguido defensas. Pues vamos a poner todo esto en cargar el superataque de aquí. Tenemos los dos bastante cargados. Y nos quedamos ahí esperando. Y ahora tiramos algo que yo no sé si llego con quince rodadas. Está muy justo. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a buscar el cinco. Vale. Esto es otra cosa. Lo que pasa es que como haga el superataque ahora le pierdo. Así que no me voy a jugar. Voy a poner dos ataques normales. Y esto para el superataque para luego. Porque si no voy a perder todo. Vamos a mover quince. Y dos ataques normales. Veamos lo que hay. Pues hay dieciocho. Así que no llego. Me quedaría tres. Hemos hecho bien hasta el superataque. Porque si no ya os digo que habría muerto. Y nos quedamos ahí. Un poco a merced del criatosaurio. Ahora la iniciativa. Al final el criatosaurio es más uno. Dos, uno, tres. Tiranosaurio. Cuatro. Pues gana el criatosaurio. Empezamos con el criatosaurio. Vale. Aquí llevamos trece. Nos faltan siete. Podríamos poner esto. Poner esto en mover. Y hacer el superataque. Ahora que no tiene defensas. Y un ataque normal. Yo creo que es la mejoración. Moveríamos tres por tres nueve. Llegamos a poner. Vamos a ver si se ve. Ahí la cámara bien. Voy a subirlo un poco más. Están ahí los dos. Voy a intentar poner la cámara en otro lado. Para que se vea mejor. Movimiento de cámara aquí. Porque me parece que no se van a mover. Ahora pongo las fichas ahí. Y trasladamos todo esto para acá. Y trasladamos todo esto para acá. Panotosaurus. Tiranosaurio. Y trasladamos. Y trasladamos. Y trasladamos. Y trasladamos. Y trasladamos. Pues. Hemos hecho. Hemos movido. Ahora hacemos el ataque este normal. Que son un dado más seis. En este caso. Tiramos un dado más seis. Pues son siete daño. No tiene defensas. Hay que siete daño. Que van para adentro. Le ponemos una carga al Tiranosaurio. Y ahora el superataque. Que son. Seis dados. Dissear y empuja. Vale. Espera. Creo que no se está viendo la tirada. Pues esta es la tirada. Hemos hecho. Son diez. Veinte. Veinticuatro de daño. Veinticuatro de daño. Que entran enteros. Y. Tenia. Cincuenta y tres. Vale. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Cincuenta y treinta y nueve. Y. Y. Le pone el Lisiar. Y le empuja. Empuja. Y le empuja. Un dos. Ponemos. Dos para atrás. Y. Turno de la Giga de los tesoros. Que ahora es cuando le va a pasar mal el Tiranosaurio. Aunque tiene dos defensas. A ver. No sé. A ver cómo lo hace. Vale. Vamos a. Repetir esto. Vamos a mover. Vamos a atacar tres veces con el ataque normal. Para. Hacer que pierda defensas. Porque. Aunque. Estaría bien poner defensas. Me voy a hacer solo dos ataques. Me he cagado. Voy a poner. Tres defensas. Nos movemos ocho. Nos movemos ocho para acá. Aquí. Pongo aquí en contacto. Y ahora hacemos dos ataques normales. Que son de dos dados cada uno. Queremos que. Pillarle sin defensas. Porque si no. Nos va a parar los ataques fuertes. Pues le hace. Seis de daño. Te Tiranosaurio. No creo que gaste. Así que se queda con. Le ponemos una carga. Ah no. El Gigantosaurio lo que hace es que se cura dos de vida. Cada vez que ataca. Uno, dos. Y otro ataque normal. Que son. Dos dados. Pues cinco. No lo vamos a poner igual. No vamos a perder esas defensas. Y ponemos. Y se cura otros dos de vida más. Vale. Ahí acaba el turno. Sigue con los ataques casi cargados. Así que. Iniciativa. Tira dos. Tiene más uno. Tiramos por el Gigantosaurus. Un uno. Tiene un Sauvio. Empieza. Tiene tres defensas ahora. Así que. Vale. Vamos a buscar. Esto nos vale. Esto nos va a quedar. Y otra repetición. Vale. Ponemos estos dos en ataques. Y esto no nos vale de mucho. Ahora mismo. Bueno. Este para repetir aquí. Y este dos le vamos a poner encargado de ataque. Poner el lado aquí nos permite repetir los unos ibasis que saquen en daño. Así que. Vamos a tirar. Seis. Más. Tres. Nueve. Lo vamos a reducir. Y serían cinco. Y este cuatro más. Cinco. Nueve. Lo reducimos. Y serían cinco otra vez. Y le ponemos dos cargas al tiramos ahora. Entonces. Y esto lo quitamos. Y esto lo quitamos. Turn el gigano tesoros. Que. Ahora. Si le sale bien. Puede causar mucho daño. Necesita. A ver. Aquí hay un. Ocho. Doce. Necesita. Meter aquí ocho. Y aquí un cinco. El cinco le tenemos. El ocho. Le podemos meter aquí con este nueve. Y este seis para un ataque. Por la salida perfecto. No tiene defensas. Lo cual no es buena idea. Pero. Va a hacer tres ataques muy poderosos. Sobre todo uno de ellos. Primero vamos a hacer el pequeño. Que causa dos dados de daño. Consangrados. Pues son ocho. Son ocho. Pero ahora vienen los gordos. Así que. Me los voy a comer enteros. Y se cura dos de vida. Uno. Y dos. Ahora pasamos a este. Que son. Cuatro dados. Más un de seis sangrados. Cuatro dados. Son. Esto era un tres. Son siete. Doce. Lo reducimos. Son seis de daño. Estamos con la veinticinco. Un de seis sangrados. Que es tan peligroso. Dos sangrados. No está mal. Y. El ataque fuerte. Aquí viene lo malo. Especialmente. Diez dados. Pienso dos. A ver. Seis. Diez. Tien. Pues va. Diez. Veinte. treinta y dos, treinta y dos, lo reducimos a mitad, que son dieciséis, nos quedamos con nueve de vida, y aparte nos hace un de seis sangrados también, tres, esto ya, y nos hace el viciar, que en este caso ya no nos va a salir de mucho, pues iniciativa, como gana el giganotosauros, yo creo que ha ganado porque, bueno, el giganotosauros ha hecho tres ataques y se cura seis de vida, vamos a ver qué pasa, iniciativa, el primero de los giganotosauros son dos, el giganotosaurio tiene una repetición, y segunda repetición, bueno, ponemos, esto en un ataque, el cuatro en ganar dos defensas, o en otro ataque, voy a poner dos defensas, y esto lo voy a meter en el superataque, quedan nueve de vida, bueno, nueve de vida, pero sufre cinco, o sea, le quedan cuatro de vida, ganamos dos defensas, hacemos un solo ataque que hace seis más, tres, nueve, lo reduce, serían cinco de daño, pero ganamos una carga, y nos curamos doce, y a ver si aguantamos este turno, y hemos metido aquí para hacer el superataque, en el momento no tiene defensas, así que, el giganotosauros, se va a poder jugar así e intentar buscar ataques, pero como no le mate, se va a quedar vendido, por mucha vida que tenga ahora, bueno, el giganotosauros, empieza, esto para un ataque, o para la defensa, primera repetición, y la segunda repetición, pues va a pillar defensas, por si acaso, va a hacer dos ataques, y el uno le va a ir metiendo aquí, para agarrar el superataque, entonces pillamos tres defensas, y hacemos dos ataques que causan dos dados cada uno, primer ataque, siete, lo reduce, se pillan cuatro, se cura dos de vida, uno, dos, y el siguiente ataque, otros dos dados de daño, son cinco, lo vamos a reducir igualmente, son tres, quedan diez, y se cura otros dos, uno, dos, iniciativa, pinta mal para el giganotosaurio, iniciativa, el giganotosaurio es el primero, el giganotosaurio tiene más uno, así que va a ganar, se hace cuatro de daño, seis de vida, y vamos a atacar, tiene dos de aquí, vamos a ver cómo sale, primera, no le va a valer para mucho, segunda, dos ataques, y la última tirada, pues esto va para defensa, que creo que no le va a valer para mucho, en este caso, y este dos va para aquí, tendría que haber buscado el uno para quitarle las defensas, quizás, que le entrara todo, bueno, ya lo hemos hecho, ganamos las dos defensas, que ya se las hemos cogido, le hacemos dos ataques de seis más lo que pone en el dado, que en este caso es un seis, 6 más uno, siete, lo reduce, serían cuatro, ponemos una carga, y otro de seis más, seis, doce, lo reduce, son seis de daño, y le hace dos sangrados, y ponemos aquí otra carga, me parece que no va a aguantar este turno, le quedan sólo seis de vida, y ahora va a atacar, si hubiéramos podido hacer este ataque, quizás, hubiese sido otra cosa, turno del gigantos aro, sufre dos de daño, desangrados, y ahora, sólo tiene que intentar atacar dos veces, o quizás tres, y ya estaría, sobre todo tres, una, dos, y la última repetición, bueno, pues creo que si hacéis tres ataques, tres, no debería sobrevivir, tres mordiscos, y este tres, le vamos poniendo aquí, tres mordiscos, el primero, dos dados de daño, cinco de daño, lo va a reducir, se harían tres, el siguiente, otros dos dados de daño, bueno, se curaría los de vida, uno, dos, siguiente ataque, siete, lo reducimos, que son cuatro, y el tiranosaurio es que cae, pues, la verdad es que le ha ido bastante bien al gigantos aro, le ha hecho los dos ataques y, y le ha hecho demasiado daño, luego no ha podido curarse, y, al tiranosaurio le han salido un poco menos tiradas para poder hacer el superataque ahora, y, quizás teníamos que haber buscado el uno para quitarle las defensas y haberle hecho más daño, pero, ha estado, ha estado igualado, más igualado de lo que parece, aunque al final se ha quedado con, 30 de vida, o sea, la mitad de vida, 60 que tiene, pero, pero sí que creo que ha podido estar igualado, probaré otra vez, porque lo quiero probar otra vez, y, si gana el gigantos aro, pues, es que tiene una pequeña ventaja en este enfrentamiento, así que, nada, nos vemos en el siguiente vídeo, voy a apagar la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!